La información la ofreció el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, en rueda de prensa junto a la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Dijo esperar la mayor firmeza por parte de la justicia en este caso, y advirtió que Blas Peralta podría utilizar diferentes mecanismos para evadir el proceso, como suele ocurrir en casos que implican a personas con muchos recursos económicos. De que probablemente se pueden utilizar algunos subterfugios, que en estos casos las personas de mucho dinero es común que lo hacen, de alegar enfermedad, alegar estado de salud como mecanismo para evitar el conocimiento de la justicia. Reiteró que solicitarán un año de prisión preventiva para los cuatro implicados en el caso, por representar peligro de fuga. El jefe del Ministerio Público informó además que los teléfonos del coronel retirado Rafael Herrera habían sido intervenido porque tenía otro proceso en la justicia, del cual no dio detalles. Reveló que el exoficial jefe de seguridad de Fenatrado, quien también está implicado en la muerte de Febrillet, había sido cancelado por la policía por cometer hechos graves. De parte del Ministerio Público no hay dinero ni poder. Nosotros vamos a mantener una actitud firme, por eso nuestro compromiso, por eso aquí estamos diciendo que vamos a pedir 30 años, por eso aquí estamos diciendo que queremos prisión, por eso aquí estamos pidiendo que haya justicia, por eso aquí estamos diciendo que es intolerable lo que pasó. Domínguez Brito criticó además que haya más de 4.000 armas de fuego en manos de civiles. La medida de coerción contra los cuatro implicados en el proceso está pautada para este miércoles a las 10 de la mañana. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.